Hoy les voy a contar sobre Cool Colors Barbie, también conocida como Barbie Mechas de Color o Barbie Reflejos Extremos. Esta colección salió en 1997 y está integrada por Cool Blue Barbie, Extreme Green Skipper, Perfect Pink Teresa y Purple Panny Christy. Cada integrante de esta colección, y como lo indica su nombre, representa un color. Barbie es el color azul, Skipper el verde, Teresa el rosa y Christy el morado. Según su color, tienen pintadas las uñas de sus manos y eso las hace muy delicadas. Características Estas muñecas tienen puestos overoles de cordero y bastante holgados, de diferentes colores, traen un crop top de mangas largas, gorros que hacen juego con su outfit y zapatillas deportivas. Además, vienen con una mochila pequeña de un material suave, similar a la tela de los peluches, traen un cepillo para el pelo y vienen con un tinte para el pelo e instrucciones para aplicarlo tanto en el pelo de las muñecas como en el tuyo. Accesorios También resaltan sus accesorios. Tienen anillos, pulseras y aritos que simulan ser de plata. En cuanto a los anillos, cada muñeca tiene pintado un anillo en el dedo pulgar de la mano izquierda, pero en el caso de Skipper, además de este anillo pintado, trae uno real, de forma redonda, en el dedo anular de su mano derecha. Respecto a los gorros, que son otro de los accesorios, quiero hacerles una aclaración. No todas las muñecas los traen y hay casos en los que sí, pero son de un material diferente, como sucede con el caso de Teresa y Skipper. En el caso de Teresa, esta viene en dos versiones, una que trae el gorro y otra que no. Incluso hay muñecas de Teresa que tampoco vienen con el brazalete o pulsera. Skipper tiene dos versiones de gorro, uno similar al de Barbie, de lana, y otro que es de un material bastante diferente, de una tela más lisa, como les estoy mostrando acá. No sé exactamente por qué pasa esto, pero supongo que tiene que ver con el lugar de fabricación de estas muñecas. Pero si alguien sabe cuál es el motivo real, puede contarlo en los comentarios. Otros datos En cuanto a Christy, y como sucede en la mayoría de las colecciones de Barbie, es una muñeca bastante difícil de conseguir y no se promocionó la publicidad de Cool Colors. Si han visto la publicidad, solo salen Barbie, Teresa y Skipper. A diferencia de las otras muñecas, Christy no trae un overall tipo pantalón, sino que trae una pollera amplia, larga, de cordero y de color morado. También tiene puesto un crop top de mangas largas, de diferentes colores, zapatillas deportivas, de color rosa, y viene con un gorro de lana y mochila de color morado. El tinte de pelo que trae es de color morado. Barbie trae un gorro de lana y un overall de color azul celeste, un crop top de mangas largas, a rayas, zapatillas deportivas y mochila de color verde. El tinte de pelo que trae es de color azul. Skipper trae un gorro y un overall de color verde claro o verde manzana, un crop top de mangas largas, a rayas, de diferentes colores, zapatillas deportivas, de color lila, y una mochila de color blanco. El tinte de pelo que trae es de color verde. Teresa trae un gorro de lana y un overall de color rosa, combinados con un crop top de mangas largas, de color marrón chocolate, con dibujos de rombos rosa, gris y blanco. También trae zapatillas deportivas y una mochila de color marrón oscuro. El tinte de pelo que trae es de color rosa. Como dato extra quería comentarles que, integrando esta colección como amiga de Barbie, Teresa, Skipper y Christy, está Becky fotógrafa, sobre la cual les conté en un video anterior que pueden encontrar en mi perfil. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Nani y nos encontramos en el próximo video.